... Baloncesto, natación, ciclismo, deportes con menos cabida en los medios de comunicación... ...y que ahora van a tener su rincón en la red gracias a Grada1. Esta nueva plataforma audiovisual gratuita pretende convertirse en una ventana propia... ...para los deportes emergentes. Consideramos que existen 5 millones de seguidores de este tipo de deportes emergentes... ...por lo tanto pretendemos que Grada1 sea el sitio de encuentro... ...para estos seguidores de estos deportes emergentes. Este proyecto supone un compromiso con los valores del deporte. Creemos que es imprescindible en los tiempos que corren en España sobre todo... ...que grupos como el nuestro deseamos comunicar, dar a conocer esos valores... ...de los deportistas que han llevado tan lejos la marca España. Grada1 ofrecerá también un espacio a los deportistas españoles... ...para que cuelguen sus propios contenidos y los difundan en las redes sociales. La acogida por parte del mundo del deporte ha sido muy positiva. Gracias a Grada1 TV vamos a tener mucho más visibilidad... ...y si Dios quiere pues seremos un poco más mediáticos. Esta es una grandísima iniciativa que va a ofrecer un escaparate inigualable... ...para que nuestros deportistas y nuestros deportes... ...tengamos el cauce de comunicación con ellos y podamos visualizarlos. Una iniciativa que aumentará la visibilidad del deporte español. Gracias. 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 Gracias.